Bueno, pues... Destino Final 3, la tercera peli, la que menos ganas tengo de ver. Pero bueno, ahora que la voy a volver a ver, a lo mejor cambio de opinión, a lo mejor ahora me gusta más. Pues espero que cambies de opinión, porque si no, se te va a caer el pelo. Ya, pero... ¡Te lo digo en serio! Bueno, no adelantemos acontecimientos. Mira, vamos a verla, sin más dilación. Ya voy a ver qué tal. ¿Y bien? Me sigue pareciendo una mierda de peli. ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡Mi hermoso pelo! Te lo advertí. Me siento sucio. Me voy a duchar antes de criticar la peli. ¿Soy yo o esta es la peli más recordada de la serie? Cuando hablo con alguien sobre Destino Final me dicen ¡Ah, sí! Esta es la serie donde hay un accidente en una montaña rusa y donde se mueren dos tías que se quedan atrapadas en una máquina de rayos UVA. ¿Puede ser que esta fuera la entrega con mejor marketing? ¿La entrega que tuviera mejor éxito de taquilla? ¿Os acordáis vosotros mejor de otra de las entregas que de esta? ¡Hacedmelo saber! Sí que es verdad que de las tres hasta ahora es la que tiene mejor calidad técnica, mejor calidad objetiva. Es la entrega más cine. Las escenas están grabadas de una manera más pulida. Podría decirse que más fría. Bueno, la primera es la que está grabada con menos cariño. Es la que, como digo, parecía un telefilme. Mientras que la segunda, si bien no tiene el pulido de esta, era más una peli de serie B gore hecha con más cariño, claro. De esta serie de DVDs que me ha prestado David, quiero decir, la muerte, este es el DVD que está más cuidado. Fíjate, los DVDs de Destino Final 1 y 2 simplemente son un disco con la peli. Luego la cuarta y la quinta, a las que todavía no hemos llegado, tienen dos DVDs, pero no porque tengan extras, sino porque estas pelis se grabaron en 3D. Entonces se comercializan con un DVD, o en este caso, en el caso de la quinta, con un Blu-ray, en 2D y otro en 3D. Pero no es porque tenga muchos más extras. Sin embargo, esta tercera sí que tiene dos DVDs que están como mucho mejor cuidados que el resto. En el segundo disco hay varios extras, que me he visto varios de ellos, y me han parecido muy interesantes. Tiene un documental sobre las pelis de adolescentes muertos, y básicamente hace una pequeña retrospectiva de cómo han cambiado las pelis Slaser desde que se crearon a finales de los 70 hasta el día de hoy. El documental intenta puntualizar lo diferentes que son las pelis antes y después del atentado contra las Torres Gemelas, pero yo creo que no son tan distintas como realmente lo fueron las pelis de los 90 Slaser contra las pelis de los 80. Ahí veo una diferencia mucho más fundamental. Sale Roger Ebert, que es un gran crítico, sacando algunos puntos interesantes sobre por qué existe este género, por qué son pelis de adolescentes en lugar de adultos. La compara con la noche de Halloween y sale el director de Destino Final 1 y 3, James Bond, diciendo cómo no le gustó la segunda. Porque dice, ah, es que en la segunda no son adolescentes, entonces no es interesante ver cómo se mueren y no tiene sentido que se junten para intentar huir de la muerte. Tío, no. Precisamente es interesante que si la primera era de adolescentes, que en la segunda cambies cosas. Y sin embargo esta tercera, como ya dije en la retrospectiva inicial del primer vídeo, me parece un remake paso por paso de la primera. Ah, también tiene en el primer disco, en el disco donde está la peli, un Crea tu propia película, que es supuestamente durante la peli te van dando algunas elecciones y tú puedes ir cambiando supuestamente el destino de los personajes, pero no los puedes salvar. Es para enseñarte escenas alternativas. No escenas eliminadas, sino escenas alternativas de en plan el negro que se muere en el gimnasio, le caen las pesas en la cabeza y le aplastan de una manera un pelín distinta. Si escoges una de las dos opciones en el DVD. Pero bueno, como digo, por mucho dinero que le eches, a esto sigue siendo un guión de mierda. No hace absolutamente nada nuevo. De hecho, todo lo nuevo que había presentado la segunda peli lo ignora por completo. No sale ningún personaje de películas anteriores, lo cual no solo es un problema por la falta de conexión con las dos primeras, sino también porque estos personajes nuevos tienen que averiguar qué está sucediendo desde cero, completamente. Tienen que reandar todo el camino que habían averiguado los protas de la primerísima peli. Y por eso digo que es un remake paso por paso, porque aunque el accidente sea en una montaña rusa en lugar de un avión, pasa exactamente lo mismo. ¿Tú sabes una regla básica del guión de que es mejor mostrar que contar? La característica fundamental de Ashley, de la protagonista, es que lo quiere tener siempre todo bajo control. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo dicen unas cuatro o cinco veces. No lo vemos en ningún momento que sea una chica preocupada por el control, pero nos lo dicen y nos lo dicen y nos lo repiten. Además, se lleva muy mal con el otro personaje protagonista. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos dicen siempre que se lleva muy mal con el otro personaje protagonista. Pero no se pelean en la peli ni dicen nada malo del otro. Simplemente, como ellos bien dicen, se llevan mal. Y ya está. Están las pijas, que son las que se mueren en la máquina de Rayosuba. Está otra tía que ni siquiera es un arquetipo de nada, que tiene un par de frases y luego se muere porque se cae sobre una pistola de clavos y le empiezan a ser los clavos por delante de la cara. Y esa muerte está bien hecha. Está el tipo que se muere porque le cae un motor. Y está el que, según el documental, se supone que es el escéptico, pero que es totalmente incoherente con lo que dice de una escena a otra. Aunque el actor, viéndole detrás de las cámaras, me parecía guay. Me recordaba un poquito a Max Zuckerberg por el tipo de voz y la manera de hablar que tiene. Y otro motivo por el que los personajes nos dan igual, no es sólo porque no sean interesantes, sino porque sabemos que se van a morir. Porque si esta peli tiene las normas de Destino Final 1, que las tiene, sabemos que no hay manera de salvarse de la muerte. En la 2 sí, pero en la 1 no. Y en la 1 no pasa nada porque es la primera. Y el hecho de que no se puedan salvar es algo que van a... que realmente van averiguando cerca del final de la peli. Así que, tú les vas siguiendo porque es un poco el suspense de decir, podrán salvarse o no, ya se verá. Pero en esta, desde el principio ya sabes que no hay manera, que no hay ningún giro argumental. Bueno, la primera vez que la vi estaba esperando que hubiera algún giro. Digo, es la tercera, la segunda ha sucedido, así que tendrá que haber un giro. Pero no, 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 no. Es exactamente igual que la primera, sin nada nuevo. Así que toda la peli me da igual, toda la peli me parece una pérdida de tiempo. Si no pueden salvarse, ¿para qué voy a estar preocupándome por ellos? Por eso tampoco tenía interés en ver la cuarta, porque ya me he visto y leído críticas hace tiempo, y me daba la impresión de que era exactamente igual que esta y la primera. Y digo, ¿para qué? ¿Sabes? Bueno, ya que me la voy a ver, vamos a verla con la mente abierta, con curiosidad, a ver si realmente, ya que se le dio también el gore de la segunda, a ver si el gore de esta cuarta también está bien. Dice, la muerte tiene reservado lo mejor para el final. Sí, sí, sí. La cuarta es el final, claro que sí. Y esta ha sido mi crítica a Destino Final 3. No tengo nada más que decir, que le den por culo. No tengo nada más que decir, que le den por culo.